Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack LeBlanc, hoy estoy aquí para enseñarles como hacer varitas mágicas, de esta manera cuando ya hemos terminado podemos hacer algo como esto, y ahora sin más dilación, empecemos! para este primer método de hacer varitas necesitaremos un palillo chino y plastilina, de lo que se trata es de cubrir el palillo con la plastilina y darle la forma de la varita que queremos, en este caso me estoy inspirando en la varita de Voldemort para realizar los hoyos que llevan su parte inferior nos ayudaremos de un lápiz afilado, una vez que estemos conformes con la forma podremos pasar a endurecer la plastilina para endurecer la plastilina lo único que tendremos que hacer es cubrirla de cola, le daremos una capa de cola bastante abundante, la idea es que cuando la cola se seque forme una capa plástica que recubra toda la plastilina quedando así endurecida dejaremos secar la capa de cola entre 24 y 48 horas y si lo creemos necesario le daremos una segunda mano de cola una vez que la cola se haya secado podremos pintar la pieza pero antes de pintarla con la ayuda de un lápiz retocaremos todos los hoyos para pintarla utilizaremos pintura plástica acrílica de color blanco, le daremos una capa primero a toda la parte superior, la dejaremos secar y una vez este seca podremos pintar la parte inferior una vez que se haya secado la pintura blanca tendremos que darle los retoques finales con la ayuda del betún de judea, para ello utilizaremos un pincel fino y mancharemos la punta de este ligeramente con el betún de judea la idea es dar pequeñas pinceladas en nuestra varita, para generar un efecto de beteado, mancharemos la varita hasta que estemos conforme con el acabado, si hay alguna zona que no nos guste no pasa nada volvemos a pintar esa zona de blanco y volvemos a generar el mismo efecto, una vez que estemos conformes con el acabado lo dejaremos secar y ya tendremos lista nuestra varita para este segundo método necesitaremos un palillo chino y la pasta de polistireno, en este caso he realizado la pasta con polistireno estruido que era de un color anaranjado de ahí que la pasta resultante tenga ese color, si quieres saber más acerca de la pasta de polistireno, dejaré en la descripción un enlace al vídeo en el que hablo más detalladamente de ella como en el caso anterior tendremos que recubrir todo el palillo con la pasta de polistireno, dándole la forma de una varita, en este caso no me inspire en ninguna varita de la saga una vez la tengamos toda cubierta la tendremos que dejar secar, el tiempo de secado es de aproximadamente 24 horas, esta pasta es bastante dúctil hasta que se seca, por lo que puede perder su forma para evitar que esto ocurra podemos coger unos trozos de cinta de carrocero y recubrir la parte inferior de la varita, luego apoyaremos la varita por la parte que está cubierta por la cinta de carrocero de esta manera evitaremos que la varita pierda su forma, aún así durante la primera media hora es recomendado vigilar la pasta, para evitar cualquier tipo de deformidad una vez se haya secado la varita, retiraremos la cinta de carrocero y luego cogeremos un poco de betún de judea y lo aplicaremos sobre la misma, lo dejaremos secar todo y ya tendremos lista esta varita para este tercer método vamos a utilizar un palillo chino y el funigumi, como en los casos anteriores cubriremos el palillo chino con el funigumi dándole la forma de una varita dejaremos secar el funigumi durante al menos 24 horas, estira bien el funigumi para conseguir un efecto de madera retorcida y una vez que esté seco podremos pintarlo, para ello le daremos una primera mano de pintura plástica blanca, primero por la parte de debajo y una vez se haya secado por la parte de arriba ahora vamos a darle el acabado, en este caso para darle el acabado decidí utilizar pintura acrílica dorada, lo único que tendremos que hacer será coger un pincel pequeño, empaparlo en la pintura y darle una buena mano la idea es ir estirando la pintura para generar clar y oscuros, una vez que estemos conformes con el acabado lo dejaremos secar y ya tendremos lista nuestra varita para este último método necesitaremos un trozo de alambre de al menos 3 milímetros de grosor, el largo dependerá del tamaño que queramos darle a nuestra varita lo primero que vamos a hacer será darle la forma a la varita, en este caso voy a hacer una varita con diferentes curvas, una vez estemos conformes con la forma cogeremos varias tiras de papel e iremos engrosando el alambre, nos ayudaremos de la cinta de carrocero para que este se mantenga en su sitio una vez que tengamos la forma adecuada, envolveremos toda la varita con la cinta de carrocero y ahora podemos pasar a endurecer la pieza para endurecer la pieza utilizaremos tiras de papel humedecidas en cola diluida en agua, esta disolución la haremos al 50%, es decir, la misma cantidad de agua que de cola iremos recubriendo toda la varita con las tiras de papel, tensándolas bien y asegurándonos de que adquieren la forma adecuada una vez que hayamos logrado la forma deseada la dejaremos secar, te recomiendo que la dejes reposar sobre una superficie cubierta con fil transparente de esta manera evitaremos que se quede pegada y ahora que ya está seca podemos comenzar a pintarla, lo primero que haremos será darle una capa de pintura acrílica blanca aplicaremos la pintura primero por la parte de abajo y una vez haya secado lo haremos por la parte de arriba ahora que ya está seco podemos darle el acabado, para ello utilizaremos el betún de judea pondremos una buena capa de betún de judea por toda la varita y una vez la tengamos toda cubierta retiraremos el exceso con la ayuda de una servilleta aplicando la técnica del efecto madera, si quieres saber más acerca de esta técnica dejaré un enlace en la descripción del vídeo ahora solo tenemos que dejar secar el betún y ya tendremos lista nuestra última varita y bueno hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado y que te sirva la ayuda para tus próximos cosplay si te ha gustado el vídeo dale a like, si te interesa lo que hago suscríbete si tienes alguna duda deja un comentario y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial